Más cositas, Maximilian Dude, que es un streamer anglosajón, hizo el otro día el primer directo que yo he visto, por lo menos en Twitch, en 4K, ¿vale? Que obviamente aquí no notáis nada, y no solo hizo el primer directo en 4K, sino que el resubido se puede poner a 4K, que me parece la polla. Se ve que flipa, aquí no lo vaya a ver, ¿vale? O sea, quiero decir, aquí en el directo, porque yo estoy streameando a 1080p como todo el mundo, ¿no? Pero yo no sé cómo pollas ha hecho esto, si la ha hecho con la beta esta del OBS, si él por su parte se ha montado algo, no tengo ni idea. Pero esto es el futuro del streaming, esto. Porque el streaming como tal, como método, como modelo, ya está consolidadísimo, ya todo el mundo sabe lo que es. Ahora lo que falta es, coño, poder verlo decentemente, sobre todo el Den Ring, que es un juego que el V-Ray lo mata, ¿sabes? Os voy a pasar el enlace y los que estéis en PC, ponedlo en 4K, poned un momento aleatorio y flipad. O sea, en mi vida he visto un streaming así de nítido. Pero ni en YouTube, creo que ni en YouTube. En mi puta vida he visto un streaming con esta calidad. Es increíble, parece sacado directamente de su puto PC. O sea, es brutal. Lo vais a ver como siempre, ¿vale? Pero yo lo estoy viendo aquí. Nada más que la cámara del tío y yo. Ojalá poder streamear así todo el mundo, porque es que es otro rollo. No me sale la opción. No sale la opción. A mí me sale aquí, mira. 2160p. ¿Por qué no sale, tío? Oye, en móvil no os va a salir, ¿eh? Esto es solo en PC. Cuidado. Los que estáis en teléfono, no os va a salir en teléfono, ¿vale? Olvidaos. Esto solo sale en PC y entiendo que en ciertos navegadores yo tengo el Chrome. Yo tengo un setup muy normal. Mi PC, Chrome y ya está. Me refiero a setup para ver Internet. Obviamente mi PC es un pepino, pero no creo que tenga que ver con el pepino del PC, sino con el pepino del PC. Sino con el Internet, ¿no? Digo yo. En móvil no. Mira, hay alguna gente que lo está viendo, ¿eh? Guapísimo, no sé qué. A mí sí me sale en móvil. Hostia, sí que se nota. ¡Qué paranoia! Que si se nota, es una fumada lo que se nota. Pero una puta fumada. No le quiero dar... Hostia, spoiler, cabrón. Su puta madre. Es una fumada lo que se nota. Mira, mira. En esta pelea, en la del León... Madre mía, tío. Madre de mi putísima vida. Qué guapo, tío. Ya te digo, si hay algún fan aquí del Maximilian que sepa cómo lo ha hecho, porque me lo diga. Pero yo creo que esto lo ha tenido que montar él por su parte, ¿sabes? Ha tenido que pillar a este chaval a unos ingenieros, yo qué coño sé. Habrá pillado gente suya y habrán montado algo para él poder mandarle la señal a Twitch directamente desde su PC y no perder calidad. O sea, algo así ha tenido que hacer, porque esto es increíble. Y cuando esto se pueda, todo el mundo, aunque estéis en el teléfono y digáis ello, pero si yo me los directos a 480p es porque uso el wifi de un baño o de una cafetería. Sí, pero incluso en calidades bajas vas a notar que se ve mucho mejor, ¿sabes? Hay mucha más información en pantalla, no hay tanto petardazo ni tanto píxel así de gordo. ¿Sabes lo que te digo? Es solo en Chrome. En el Edge no sale y en Firefox tampoco. Ah, pues poneros el Google Chrome y lo buscáis, ¿sabes? Pero es brutal cómo se ve, tío. Es la polla, la verdad. Pero ya te digo, creo que esto no es público ni nada. No sé si con la beta esta del OBS se puede hacer, ¿eh? No tengo ni idea. Pero tened en cuenta que no está streameando a 1080p y buen bitrate, está streameando a 4K, ¿eh? 4K. O sea, esto sí que es el top, yo creo, del streaming, ¿no? O sea, más que esto no puedes realmente, ¿no? O sea, en el momento en el que esto se desbloquee, streamear a 8K ya me parece, pero 4K con este bitrate es que no hay nada mejor. Pero te repito, esto se ve como los vídeos en 4K en YouTube. Se ve igual y está en directo, ¿sabes? Que, por cierto, ¿cómo se nota que el Elden Ring chupa información a saco? ¿Sabéis cuánto pesa? Vamos a hacer una porra, ¿vale? ¿Cuánto creéis que pesa un vídeo mío grabado a 4K con la calidad que yo le meto en YouTube y tal? Del, de 7 horas, del Red Dead 2. ¿Cuánto diréis que pesa? Red Dead Redemption 2, ¿eh? ¿Sabes? Obviamente es un juego lento, pero bueno, tiene mucha información también, ¿vale? Red Dead 2, 7 horas de vídeo a 4K. ¿Cuánto pesa? 100 gigas, 67 gigas, 24 kilos, 180 gigas, no sé qué, ¿vale? Un vídeo de Red Dead Redemption 2 a 4K de 7 horas pesa 60-70 gigas, ¿vale? Depende de lo que ocurra en pantalla. Aproximadamente entre 70 y 100 gigas, algo así. 70-100 gigas. Las 7 horas de antes de ayer del Elden Ring, Elden Ring, ¿eh? Pesan, es que casi no lo puedo subir a YouTube, 220 gigas. 220 gigas, tú. 7 horas de Elden Ring. ¿Por qué? Por el virate, por las peleas, por la cantidad de información que hay en pantalla, porque claro, el OBS tiene que calcular todo eso para ofrecer luego la mejor calidad. El Red Dead 2 es muy lento y hay un poco de hierba y un poco de árboles, pero aquí es rayo, puno, aquí es puf, puf, toda la información en pantalla. O sea, que yo, esto no es broma, ¿eh? Tengo que tener cuidado streameando el Elden Ring y no me puedo pasar de hora, porque si no, no lo puedo subir. O sea, es loco esto, ¿eh? En plan, tengo que calcular más o menos, tengo que mirar el tiempo y no pasarme de las 7 horas, porque entonces a lo mejor el vídeo a chuparla. También es verdad que podría partirlo y tal, pero entonces tengo que pagar más ilustraciones. ¿Cómo se...? Hostia, pero esto es peligroso. Esto se le ve hasta el polvo de la camiseta. Se le ve, se le ve la caspa. Si tienes caspa y se te ha caído la camiseta, se te ve la caspa en la camiseta. Esto tampoco, no, no vea. Joder. You know, we have been, I've been working with the Twitch folks in the background for the past like month and a half or two months on 1440p, HEVC encoding and 4K encoding. Para, para, que no me entiendan. So, in the near future. So, yeah. ¿Cómo do you even go 4K? This is not available on the website normally. This isn't. You know, we have been, I've been working with the Twitch folks in the background for the past like month and a half or two months. He estado trabajando con Twitch el último mes y medio, dos meses. On 1440p, HEVC encoding and... En el encoder HEVC a 2K, a 1440p. 4K encoding. Y 4K también. So, there has been a big update today. Like, literally as of today. Y ha habido una gran actualización hoy, pero no entiendo. Este tío, este tío que es ingeniero o algo también o qué? O sea, habla con Twitch para ofrecerle mejoras a nivel de streaming y todo el rollo. Y el tío sabe de estas cosas y está trabajando con ellos o... Yo conozco a Maximilian porque es streamer y creador de contenido de cosas de juegos de pelea sobre todo, ¿no? De juegos de lucha. VODs are working. So, for the first time, I did not want to stream on my main channel without VODs. VODs working. Um, so, it is working now. So, we have the choice of either doing a 1440 stream or a 4K stream. And currently, with the ample upload... Uh, no kidding. Uh, the 4K version of the stream... The... I'm sorry. The... It's almost as good looking as the 4K, but we have to check with, you know... We have to check with all the different quality settings. So, there's no option. The reason is, is because every single stream you guys are seeing on Twitch normally... When you get a stream, you know all those options you have? Twitch does that, usually. Twitch does that. Is your camera 4K this one? It is. It is. Upscale to 4K. Um... If... In this situation, it's running different. We're not sending our feed over to Twitch anymore. And having them render the streams. Render different quality options. That's not happening. Um... We're going straight to you guys. So, I am producing every single one of these, uh... Of these... Pero que sí, que me parece muy bien, pero que ¿cómo? Quiero decir, es un programa que tiene él. Esto es solo suyo, ¿verdad? En plan, solo lo puede hacer. Dice que Twitch es lo que... La que os ofrece a vosotros, que estáis viendo este directo ahora mismo, las calidades de 1080, 720, 480. Es Twitch la que manda eso. Y que él tiene un sistema por el cual esas calidades no las manda Twitch, las manda él directamente. Desde su PC. Es como que su PC actúa de servidor o alguna mierda así, ¿no? No tienes como intermediario a Twitch que en ese camino vos pierdes calidad. No, no. Es él directamente con su ordenador mandándote a ti esa calidad de directo. Pero ¿cómo coño lo hace? En plan, entiendo que con un programa o con algún tuiqueo raro ha tenido que hacer, ¿no? Visual streams, the 4K one, the 1081, 720, 483, 60, they're all coming directly from my computer, either utilizing my CPU or GPU or all that kind of stuff. So the highest quality you can select is 2160p if your browser supports it. If it supports it. And if it doesn't support it, you'll probably be seeing 1080. That's about it, right? That is about it, so. Y una pregunta, ¿este tío tiene un PC o tiene dos? Yeah, dude. It's crazy, man. It's crazy. 1080p should also be looking very good. It sounds complicated. It is a little complicated, but Twitch is making... Tiene cuatro. They're integrating it into the functionality of OBS for the future, and that's what we're doing. We're using some special versions of OBS. I've been talking to a lot of the OBS crew over the past, like, six months, and they've been doing a lot of testing on their end, so, yeah. Does it work on your TV? Good news. From what I understand... Esto, ¿vale? He hablado con Álvaro y con más gente de Twitch, y yo he conseguido... O sea, fijaos las preguntas que le hace el chat. Fijaos cómo interactúan con él. Hola, Maximilian, ¿cómo estás? Hostia, 4K, qué bien se ve. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y qué navegadores lo soportan? Eh, joder, qué bien se ve esto. O sea, imagínate cómo serían mis putos chats. Si yo streameo en 4K, la gilipollez... O sea, es que nadie... Y yo me pongo a explicar por qué puedo streamear en 4K. Es que a nadie le importaría tres cojones, tío. Mierdón, pochillo, lo veo mal. Te estoy viendo desde la PSP. O sea, es que todo, todo, todo serían coñas y gilipolleces. Nadie diría... Bueno, nadie, habría alguno. O sea, algún fricazo, ¿no? Habría alguno por ahí preguntando, en plan, hostia, yo me quiero enterar. Pero la mayoría, perdona, te estoy viendo desde la Alcaté. Esto sirve aquí, ¿sabes? Let me fire up myself on the Twitch app. Hold on a second. I'm just gonna turn on the Twitch app myself. Turn up. So here's the thing, chat. The 1080 stream is going to be looking even better than it was before. Because we're no longer going through Twitch's server to process that image and get that image, like, in a 1080, 720, all that kind of stuff. Yeah, I got that. We're not doing that anymore. So now the 1080 is just going from my computer directly to you guys. All right. I'm gonna turn on my TV. Yeah, turn it on a second. 4K on the phone, that makes sense. 4K on the phone doesn't make sense. It does, it does. On an iPhone. It does make sense. Indeed. So let me see. From what people are saying, it doesn't work on console. I'm curious if you have the option to change the visuals on console. Maybe. You can change the quality settings. If 1080p even works. I don't know. I'm curious. Where's my own dang channel? My dick twists. Yeah. Mine too. 400,000 viewers on Elden Ring. Wow. What the hell? That's a banger. So. I go down. I'm checking to see. Oh, I got an ad. That makes sense. I'm checking to see if the 4K quality can be adjusted or if it works on the TV. No 4K option on Apple TV. 4K, that makes sense. That makes sense. Chrome-based browsers, except Edge. Well, I'm gay. Eh, bueno, pues ya está, ¿no? En plan, guay. O sea, tampoco es que sea esto rollo, señores, se viene 4K. No, hay un tío en su casa haciéndolo porque ha contratado a cuatro ingenieros distintos. Le cuesta hacer un directo en 4K, cinco o seis mil euros, y de momento solo lo tiene él y a tomar por culo, ¿vale? Pero bueno, si en algún momento, o sea, esto ya es un avance, ¿no? Que tú ya puedas ver en Twitch un directo a 4K así. Empieza esto. Se están moviendo cosas. Se están cocinando cositas aquí ya, ¿eh? Aquí se viene, aquí se viene. Yo creo, cuidado, ¿eh? Me voy a tirar un triplazo. Yo creo que de aquí adentro de... Seis meses se puede streamear a mejor calidad. Un aplauso por la cara. Y parece que me ha acortado un facto. Y parece que me hacéis un texto. ¡Gracias!